Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Cuenta, este es un noticiario, el portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como todos los días ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y comenzamos con que a lo largo de la historia el ejército mexicano se ha transformado y hoy es un ejército que ha ganado fuerza, presencia y el cariño de los mexicanos, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. El colectivo Solecito de Veracruz decidió hacer a un lado al fiscal general del estado Jorge Winkler Ortiz ante la falta de capacidad, sensibilidad y trabajo en la búsqueda de personas desaparecidas. Así también pidieron al gobernador Miguel Ángel Llunes Linares y al congreso local su destitución. Jorge Reyes Peralta, abogado de Flavino Ríos Alvarado, reiteró que su defendido es rehén del gobierno en turno en Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Llunes Linares y que están conscientes de que no van a permitir su salida de prisión. El secretario de Salud, Irán Suárez Villa, rechazó que haya casos de violencia obstétrica en hospitales de Poza Rica y Veracruz, luego de que el grupo multisectorial dio a conocer que hay quejas de violencia obstétrica contra mujeres infectadas con el VIH-SIDA, aseguró que esa información no tiene sentido. El director de comercio de la sede COP, José Luis Hernández González, dio a conocer que se promocionará la marca Hecho en Veracruz, una muestra de la grandeza de nuestro estado con la finalidad de promover a los productos que elaboran los micro y pequeños empresarios de la entidad. Sin la reestructuración de la deuda pública, Veracruz dejará de recibir 33 mil millones de pesos de participaciones federales, por lo que entrará en crisis para el pago de salarios, advirtió el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, quien pidió a los diputados del PRI, Morena y Juntos por Veracruz, quienes votaron en contra del dictamen, reflexionar su voto y de ser necesario, dijo, acudirá nuevamente al Congreso del Estado para explicar el tema. El DIF estatal se encontró con un boquete financiero de 500 millones de pesos derivado del desvío de recursos en la pasada administración, informó la directora general del organismo Asistencia, María Laura García Beltrán. Al entregar equipo de mobiliario y cómputo por más de 2 millones de pesos a diferentes áreas de la administración, a las delegaciones y a las agencias municipales, el alcalde Américo Zúñiga Martínez refirió la importancia de renovar el equipo municipal obsoleto para atender mejor a la ciudadanía jalapeña. El nuevo modelo educativo presentado por la Presidencia de la República se echará a andar a partir del próximo ciclo escolar, con los recursos que en este año tiene la Secretaría de Educación Pública y el año entrante con lo que el Congreso de la Unión destine en el presupuesto de egresos, indicó el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestro periódico impreso, el portal al 8137820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. ¡Gracias!